¡Hey, manda! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Fasrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube donde sucede Roja, el show en vivo todos los lunes, donde nos vemos y nos damos un poquito de cariño y amor donde discutimos un día de tecnología, otro día de filosofía de sillón, luego hablamos de ciencias sociales y luego hablamos de música y luego me tengo que sentar yo enfrente de los medios de comunicación y responder a la imposible pregunta de, Ophelia, ¿y de qué va tu canal? Hago mímica con los tutoriales de origami a veces, porque otras veces, ¿cuánto tengo tiempo? Les doy una pasada por los comentarios que me dejan ustedes acá en el canal y con tiempo, calma, paciencia y amor comienzo a buscar los mejores comentarios que mejor ameriten dar una respuesta aquí grabado para ustedes. Comentarios que luego tomo y guardo aquí al lado de mi camita y comienzo a hilar la cola de uno con otro haciendo como un gran nudo que de cierto modo conecte los comentarios para luego de pronto tener un poquito de hilo de su opinión, que luego dado que tengo en casa aquí algunos materiales de sobra, como lo que puede ser un palo de más o menos 60 centímetros de largo y unos 5 centímetros de grosor un poco de algodón que tengo guardado para estas ocasiones y súper confiable tarro de queroseno que tengo aquí al lado de la computadora por si acaso y los fósforos y encendedores que mantengo por aquí alrededor de la casa también en caso de que se lleguen a necesitar, sí, reuniendo todos esos ingredientes entonces me tomo el tiempo de agarrar ese paño de algodón y cortarlo para que me den unas tiras de más o menos 60 centímetros de alto, 30 centímetros de largo, buscando más o menos hacer unas 3 o 4, lo que nada más tengo solamente un palo de 60 por 5 en la casa. Luego me tomo el tiempo de agarrar cada tira y enredarla alrededor de la punta de justo ese palo, cruzándole las esquinas al final para que pueda hacer un pequeño nudo y enredarlo sobre sí mismo. Luego el otro paño también, pero en el sentido contrario, también acabando su nudo al final. Y acá es justo donde agarro su tira de comentarios y la uso para atravesar esa cabeza como de algodón que le hice al palo y darle vueltas y vueltas y vueltas para que cuando se acabe por fin el hilo pueda yo nuevamente comience con los paños de algodón al comienzo, amarrar también la puntita de cierto modo que pueda jalarlo y que quede ahí fija. Y entonces acá es justo donde tomo esta mecha y la hundo en el queroseno que tengo guardado acá al lado de la computadora, asegurándome de que toda la punta de algodón y sus comentarios esté tapada en queroseno perfectamente bien cubierto. Lo levanto con mucho cuidado, asegurándome que no comienza a agotar queroseno por ningún lugar y después con un fósforo, con un encendedor puedo prender esa mecha para entonces luego tener en la mano esta antorcha de conocimiento, cariño y amor que me dejan ustedes con sus comentarios, haciendo una llama que puedo hacer ver desde la terraza desde mi departamento para que cualquier persona me pueda ver al otro lado de la calle en caso de que comience a tener problemas por la cuarentena de coronavirus, para simbolizar la independencia del pensamiento en este canal y sobre todo para iluminar nuestro camino a medida que se respondan estas preguntas. Una antorcha que yo llamo Roja responde. Esta sección en este canal donde yo tomo las preguntas que ustedes me dejan aquí en los comentarios y se las respondo a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con sus comentarios. Gabriel comenta en el video donde habla acerca del día de la visibilidad trans, de cómo los hombres trans tienen muy poca visibilidad en Latinoamérica y luego Mandalorian le responde y dice me cae la duda si la visibilidad es nula, porque los hombres trans no quieren que se sepa que son hombres trans o por otras razones. Y luego dice que es una duda seria. Y esto lo primero que tengo que decir es no solo en Latinoamérica, el tema de los hombres trans en particular es raro de manejar. Bueno, para las tres personas que no saben, porque seguramente llegaron a este canal y están muy informadas porque obviamente ven roja. Pero para las personas que no saben, un hombre trans es una persona que se le suele asignar mujer al nacer y transicione y vive vida de hombre. O sea, se identifica como hombre, transicionó a hombre, puede ser que tome testosterona o no, pero como sea, es una persona trans y se identifica hombre. Y entonces el tema de los hombres trans es que como suelen ser personas que se les asigna mujer al nacer y toman testosterona, es muy fácil que entren a la norma social de la belleza del hombre. Por imaginémonos una persona que se le asigna mujer al nacer, como estereotípicamente se presentaría ante la sociedad. Ok, tengan eso en su cabeza. Ahora a esa persona corten el cabello cortito. Luego esa persona quita la ropa que demarca todas las cosas que sean como de secundarias sexuales, o digamos que usen binder, por ejemplo, entonces ya no se le ve figura de tenerla antes. Pero bueno, depende cómo se hayan imaginado esta persona y póngale ropa. Pues nada, que no den un demuestre una figura, por así decir. Y luego esa persona denle texto y entonces toma testosterona, le cambia la voz, pues de que le salga barba, muy probable. Y de cierto modo como que en últimas capas y le salen bellos en los brazos y demás. Estas cosas que se consideran justo de la belleza del hombre. Entonces tienes una persona que tiene cabello corto, que se viste sin querer mostrar figura, que tiene barba y la voz baja. ¿Quién le va a decir mujer a esa persona? Es de hecho, curiosamente o más bien irónicamente fácil transicionar si tú eres un hombre transigo fácil, porque ningún camino tiene todas las facilidades que quisiéramos. Pero de todos modos, desde lo social es muy, muy, muy fácil que los hombres trans pasen. Entiéndase que nadie les lea como trans. Eso es una palabra que me parece horrible. De hecho, el término pasar me parece. Todo el concepto parece que está muy roto, no es que la mejor persona trans que es quien no se le nota que es trans. no, 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 el tema aquí es que los hombres trans suelen poderse como que integrar a la sociedad sin que mucha gente se dé cuenta. Así digo, estoy hablando de la sociedad desde la superficie, porque como el tema genital está muy presente, hay una cantidad ridícula de hombres trans que no le están pasando muy bien y con toda razón, porque el tema genital le pesa a muchas personas. Entiéndase si usted es un hombre cis heterosexual y tiene alguna inseguridad por el tamaño de sus genitales. Ahora imagínese tener una vulva. Esto digamos es un tema como que estereotípico dentro de la vida heterosexual. Pero qué tal en la vida de los chicos gay que hasta se dice que no hay que asco huele, huele y esas cosas que dicen los chicos que pueden ser tan dañinas porque piensan que la gente vale por sus genitales y que de hecho dicen justo que son gay porque les gusta estos genitales. No así que pueden sufrir mucho por esto y pueden ser ejes de discriminación muy marcados. Pero lo primero justo es que el comentario que me dejan es hablando de cómo si los hombres trans no se les visibiliza mucho. Yo creo que en general y por una parte respondiendo a la pregunta de Mandalorian que dice será que es a propósito de los chicos trans. Creo que si bien la tentación de no decir que eres trans, si pasas, es no alta, altísima, altísima. Si tú no brillas como una persona trans de la diversidad, que te va a inspirar a levantar la bandera y andar por ahí diciendo que vienes de ahí, no? Si no tienes por qué decirlo. Y entonces hay mucha gente que es activista trans, pero que en su trabajo no lo han dicho. No puedo juzgar a nadie por tomar esas decisiones. El clóset es el clóset, existe por motivos. Quizás si acaso lo único que me da así como raro en el corazón es que si ustedes son personas que no les han dicho a nadie en su empresa que son LGBT, porque tienen miedo de que les despidan uno siento yo, pero estoy juzgando que están fomentando a gente LGBT fóbica, no por solo permitir que sean LGBT fóbicos y nunca ponerles a la prueba. Y del otro lado también justo les va a comer el miedo de que un día les descubran y eso puede hacer que ustedes entonces sean personas muy diferentes en el ámbito laboral, que desafortunadamente quiere decir que no van a buscar un brillo sistémico por sus logros estas cosas, porque habrá cosas donde simplemente nos avientan y eso lo digo por fines de saber de que eso sucede por motivos estadísticos, como que también no lo he vivido yo, yo soy independiente y vivo y trabajo en el mismo lugar. Entonces, en fin, el punto es entiendo por qué mucha gente que habita bajo la presión del es que la vida es más fácil si no andas por ahí diciendo que eres trans, no? Desafortunadamente yo que soy visiblemente trans y abiertamente trans, entonces a veces siento que entonces yo tengo que compensar dos veces por ese trabajo. Pero bueno, no pasa nada porque yo lo hago con gustos, es mi activismo. Pero de nuevo entiendo por qué justo ahora no quiero culpar a los hombres trans. Justo no quiero decirles que claro es culpa de ustedes que las cosas siguen rotas, no, no más bien siento yo que del otro lado y esto es el 90 por ciento de la culpa. La neta los medios les encanta hablar de las mujeres trans, si bien porque hay que hablar de las mujeres, los feminismos están muy activos. Se ha hablado mucho de hombres en la vida, pero porque del otro lado, dentro del sistema patriarcal causa más escándalo que una persona no quiera ser hombre a que una persona si lo quiera hacer. Me explico si yo les digo a ustedes la palabra travesti, lo primero que piensan es en un hombre en falda, no travesti es un hombre en falda. Estamos de acuerdo, pero bajo esa lógica es igual de travesti, una mujer en pantalones y de hecho las mujeres tuvieron que pelear por poderse poner pantalones. Las feministas de por ahí, póngale 40, 50, 60 pelearon para ponerse pantalones y porque existían esos dichos de quién lleva los pantalones en la familia y se supone que se ponían faldas porque pues, o sea, las piernas y abrir las piernas es un tema, cerrar las piernas es otro y los pantalones son comparir a trabajar y pues tú eres una mujer, no tienes que trabajar mil cosas detrás de la carga cultural del pantalón que es rara porque los hombres hace muchos, muchos años usaban faldas también y ahora se considera como esa cosa de las mujeres y hasta le temen. Sé de muchos hombres que no se ponen una falda, pero nunca. Pero como sea justo, si un hombre en falda es travesti, una mujer en pantalones también es travesti. La diferencia es que cuando una mujer se hace aquí la líder, la dura, la chingona se puso los pantalones. Eso puede ser en respuesta justo a la batalla feminista de los 40, 50 y 60 que consiguieron que el que las mujeres se pudieran por los pantalones implica que pues nada, que no les quita su posición de mujer por el mero hecho de que se estén tras vistiendo. Y entonces, como son mujeres chidas cool, pues seguramente viene de ahí el dicho no se puso los pantalones porque las mujeres chidas cool son las que estaban en esas batallas, no puede ser, pero que un hombre se ponga una falda es causal de despido por que un hombre se ponga tacones es causal de despido, que un hombre tenga las uñas pintadas ahorita que eso se está poniendo muy a prueba y está muy de moda está todavía mal visto en una cantidad ridícula de círculos sociales que dicen son uñas pintadas, por favor. Pero la gente le asignó unos pesos muy raros a la vestimenta y entiendo un poquito el por qué la vestimenta desde lo performativo puede ser muy importante, pero a veces como que no sé, siento que le asignan demasiado peso. Entiendas si un hombre se pone un saco o suéter color rosa, llegó el más transgresor de la oficina, no mames su corbata rosada que le habrá pasado a Carlos? No lo puedo creer, estoy usando una corbata rosada, no? Como que eso también es tema raro, no? Entonces el cuento aquí es que escandaliza mucho que un hombre no quiera ser hombre por si es la cima de la cadena alimenticia social. De hecho, cuando yo comencé mi transición, un familiar me se tomó el tiempo de levantar el teléfono, marcarme y decirme tú acabas de arruinar tu vida. Yo que hola, porque las mujeres no salen adelante. Esta persona que me marcó es una persona muy, muy lograda en la vida a nivel de regla internacional de logros. O sea, es una persona muy mediática y no es no es un expresidente de paz por la gente que piensa que es otra persona en mi familia, pero como sea justo era alguien con quien yo ya había hablado antes como para planear mi como plan de vida y ver como por dónde llevar mi carrera y demás. Y no se me olvida que su llamada fue como muy dolorosa porque no se trataba acerca de ser una mujer trans. Se trataba acerca de cómo las mujeres nunca salen adelante en la vida y lo lidié por muchos años. De hecho, todavía a veces siento cabeza con él. Ay, qué idiota que estaba, pero es porque existe esa educación y si es verdad, existe ese sistema las discriminaciones que te sacan de los espacios laborales, digamos de alto mando, no suelen ser directas. O sea, no llega de repente un jefe te dice te voy a correr porque eres foto. No, más bien te la hacen difícil de jamón, no te promueven. Hay un guay al lado tuyo que mágicamente le va mejor. Yo he visto muchas amigas que son mujeres cis hetero que comenzaron su carrera mediática al tiempo que yo y hacen más o menos lo mismo que yo y ver cómo las van poniendo el lugar, no como que me ofrecieron esta chamba, este proyecto no sé qué y es de qué chido, qué bueno y también capacitado acerca de mi talento, mi entrega y demás. O sea, no todo tiene que ser culpa del sistema y no sea igual. Y yo a lo mejor me llevo unas culpas aquí, pero si se ve como de repente le si tienen la opción, eligen a la de allá y no te dicen a ti nada, no? Entonces esas discriminaciones suaves existen y supongo que la mitad de eso viene justo de el que la gente le tenga miedo a ver una persona como yo. Pero cuando se trata de una mujer ante el ojo del transfobano que se quiere hacer hombre, entonces se está haciendo chingona. Véanlo así. Cuántas mujeres abogadas se ponen traje de hombre? No estoy hablando de mujeres estereotípicamente lesbianas que están aplicando la belleza lesbiana que quiere masculinizar entre comillas, porque la ropa no debería de tener género. Es más, una mujer que tiene cabello corto no tiene cabello de hombre, tiene cabello de mujer que es corto y ni hablar de la gente no binaria en toda esta mezcla, no? Pero vean ustedes que dentro del ojo de para el ojo adentro, para el ojo de la persona así es heteronormada que piensa que la normalidad de ser sí, sí, que la normalidad de ser hetero. Si de repente ve que una mujer se viste en traje de vato y toma actitudes de vato hasta un punto, esta es una mujer muy chingona. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, las noticias, no los noticieros, vean como las presentadoras de noticias serias, todas están en traje de cabello corto muchas veces, no? Colombia puede ser un ejemplo para esto. Supongo que Venezuela también, donde hay mujeres muy, muy, muy guapas presentando las noticias duras. No sé si esto es el resto de Latinoamérica, pero es muy normal en Estados Unidos también ver que las mujeres que presentan la noticia dura, la seca, el análisis político, esto tiene aspectos muy como masculinos fuertes o que buscan emular esa masculinidad. Así sean mujeres que lo estén adoptando y nos estén enseñando un nuevo modo de que de presentar a la mujer. Pero para el ojo de la persona que es si heteronormada, lo que va a ver es una mujer que quiere ser hombre, no? Y entonces va a decir que es como yo, no mames y yo soy un chingón y ella quiere ser como yo. No mames. Entonces también es un decir, porque yo sé que también hay mujeres que las bulean por cosas que eres una machorra y que no te puedo ver con un objeto de deseo si te vistes así. Ese tipo de cosas yo sé que están presentes, pero de nuevo el escándalo porque alguien quiera ser hombre, digamos que es de este tamaño y el escándalo porque alguien no quiera ser hombre es de este tamaño. Ahora un pequeño caveat capaz y yo estoy viendo las cosas así porque yo soy mujer trans. Es posible que la historia de algún hombre trans difiera de mi visión de cómo yo veo a los hombres trans. Me gustaría nomás levantar opiniones y ustedes saben más que yo, pero sí siento que el motivo por el cual no se resalta tanto a los hombres trans. Primo, que todo no es culpa de los hombres trans. Si quieren pasar y no decir que son trans, pues hay que permitirlo. Esa es la diversidad. Yo creo que tiene que ver con los medios. Las películas que hablan del tema trans mujeres, excepto Boys Don't Cry. Las series que hablan de personas trans mujeres, las novelas, los libros, todas no hablan justo de mujeres y es raro porque como que también da un poquito de de esta visión de cómo la gente tras es súper sufrida y castigada y cómo nos va súper mal y cómo nací en el cuerpo que no era piano dramático y todas estas cosas, porque no solo es necesario recalcar que existimos mujeres trans, sino que sufrimos mucho como mujeres porque las mujeres sufren pobres mujeres que sufren. Y eso yo creo que también es otro tema. Entonces los medios yo creo que son quienes hay que culpar por esta como diferencia en el por qué no se habla tanto de hombres trans, porque hombres trans bien pinche school en medicina, en política, en ciencia. Y si tomamos en cuenta que sí es muy fácil para que muchos hombres trans se inscriban en la sociedad y no nos demos cuenta, entonces es muy probable que tengamos por ahí en la lista de logros de la vida a muchos hombres trans que no lo han dicho y ni modo, pues no lo dirán y ya. Pero siento que de todos modos, cuando no lo dicen igual no es culpa de ellos, si no es culpa del sistema que no les comunica a los hombres trans que lo pueden decir. Creciendo yo tuve un amigo muy, muy, muy cercano con quien era amigo de ir a mi casa a jugar. Hablamos mucho, no sé qué y me acuerdo que un día y estoy hablando que yo tenía que 12 años, 13 años. Me acuerdo que un día él estaba feliz porque me comentó que su madre, quien es psicóloga, en algún momento le consiguió sus medicinas, sus medicinas y eran medicinas donde él me decía es que creo que ahora sí me va a salir barba. No? Y yo sí, pues yo también estaba entrando a esa pubertad y pensando a mí nunca me salió barbita, no estoy pensando de ay qué chido y como que nunca entendí por qué y son las cosas que me quedaron así como marcadas, porque más llenas entonces también está pasando por cosas mías con esto del género y demás. A los 14 años yo comencé a tomar pastillas, sentí conceptivas de mi hermana. Supongo que ella sabe para esta altura, pero bueno. Pero justo como que por eso quizá lo recuerdo tanto. Décadas después me cae el 20. Es que era un chico trans y estaba celebrando que por fin podía comenzar su proceso hormonal, pero pues obviamente me lo comunicó como lo sabía. Quién sabe si igual creciendo su madre igual y nunca como que tampoco le miras que tú eres un chico trans, pero tú serás un hombre tras la bandera trans es esta. Los activismos a los que te debes de inscribirse en esto, aquello no, estos son 80 noventas. Entonces es posible que ni siquiera existiera como este concepto de activismo social, de comunicarlo y que ya de adulto capaz y pues ya lo vive, no? Pero entonces también hay que tener presente ahí que muchos, sobre todo chicos trans, pues son personas que tienen formaciones que igual vienen de una vida intersexual, por ejemplo, y como que no se les crió dentro de los sistemas de activismo. Entiéndase no se les crió con esta como entre comillas necesidad de andar por ahí diciendo si soy trans y la vida trans es así. Estas cosas que muchas personas hacemos porque el tema es que feminizar un cuerpo que ya se masculinizó requiere de mucha ingeniería. Hablando de la belleza estereotípica de la mujer y la belleza estereotípica del hombre. Si tú te testosteronizas creciendo, pues tienes formas potencialmente diferentes. No tiene que ser el caso, pero puede que sí. Y entonces desmasculinizar, por así decir es complejo, no para entrar a la belleza de la mujer estereotípica, tipo que hombros muy anchos y que manos muy grandes y que la voz ya me cambió. Y estas cosas no como que darle reversa a la testosteronización es mucho más complejo que al revés y eso tiene que ver justo por el mero proceso de cómo se hace el hombre con la genética que se usa para la humanidad. La gran mayoría de personas honestamente no es sino hasta que llega la pubertad, que se comienza como a medio marcar desde sus procesos hormonales y eso. Por eso es que justo los chicos trans, por ejemplo sufren. Bueno, la gran mayoría si lo me lo han comentado, entonces va a decir que sí sufren porque siempre se van a ver muy jóvenes. Sufren porque son chaparros, por así decir no todos de nuevo y conozco chicos trans que nadie nunca se hubiera dado cuenta evidentemente de mi vuelo, de hecho. Pero suele ser que vienen de estos cuerpos asignados mujer y entonces no se testosteronizaron la pubertad y entonces comenzaron su texto más tarde. Lo que quiere decir que entonces son estas personas que a los 30, 35 años parecen de 17 y que hasta ahora les está cambiando la voz. Entonces tienen gallitos y entonces tienen que lidiar con eso. Eso sí toman texto. Si no toman texto, el reto es aún mayor y el tema aquí justo es que los chicos trans tienen un proceso medianamente diferente, excepto por lo genital que las mujeres trans, pero es las mujeres. Las mujeres trans brillamos mucho, pero por esta diferencia de ingeniería de las bellezas, estereotípicas del hombre y de la mujer es que las mujeres trans brillamos mucho porque entonces queremos entrar a un estándar hecho para gente que maneja cuerpos diferentes y que además requiere de mucha, pero mucha profesionalidad en el cómo se hace. Entiéndase, si tú comienzas su transición a los 35 años y te estás aprendiendo a maquillar, tu compañera del trabajo lleva fácil, fácil, 25 años maquillándose más que tú. Entonces, claro que tiene más experiencia de qué color va con qué, dónde, cuándo, qué sombras va. Ya tuvo épocas de sus maquillajes, ya tuvo looks, ya hizo decisión, ya tuvo el cabello de mil formas. Yo, por ejemplo, este es el cabello más largo que he tenido en la vida, en la vida y lo estoy dejando crecer y tengo un video hablando de eso, pero pero yo nunca he tenido cabello largo, no? Entonces yo no sé qué se siente. Yo no lo he vivido y tengo muy poquita experiencia para la gente que me se queja. Todo el día me dices que Ophelia porque no te cuidas el cabello puta aprender a cuidarme el cabello me ha tomado dos años y el tema es que seguramente muchas mujeres y género lo aprendieron a cuidar a los 14 a los 10 a los 18. Digamos que ya así ya, porque honestamente también lo tuvieron cortito creciendo y no sé qué a los 25. No, yo tengo 37, entonces hasta ahora me estoy enfrentando con eso. Lo mismo con las bellezas de el cómo vestir, qué ropa me queda, la ropa casi nunca te queda y el estándar de la belleza. La mujer es tan pero tan estricto que entonces brillamos mucho como gente que no se sabe vestir y que no se sabe maquillar dentro de estos estándares. Mientras que como no hay estándares de la belleza tan estrictos o tan pesados para los hombres, porque si los hay no pero pero son más fáciles de cumplir. No se me olvida que mi vida de niño cuando cuando me quería vestir bien para una ocasión lo más importante era ajustar que el color del cinturón sea el mismo que el de los zapatos. Ya eso es todo y lo demás como que medio encajaba e iba y había como tres estando. Si eres ingeniero, cuántas camisas azules tienes y una blanca o al revés, no cuantas vacaciones y la azul. Entonces es medianamente más fácil entrar a la belleza del hombre y que la gente entonces no le salte ver a alguien por ahí, mientras que las mujeres trans brillamos mucho. Entonces eso también le despierta mucha curiosidad. Muchas personas es muy normal y honestamente tengo un poquito de tedio con esto que cuando vienen a entrevistarme, entrar a mi casa y me dicen oye te podemos grabar mientras te maquillas y yo así de por si mientras te pones tus tacones y mientras te es que ser mujer no está ahí, pero piensan que sí y de hecho todo lo que quieren saber es como la ingeniería de la transición que cirugías te hiciste y no como cosas que yo siento que le hablan muy, muy poquito al verdadero que es el que les hago la pregunta a ustedes. Cómo saben ustedes que son hombres o cómo saben ustedes que son mujeres o cómo saben ustedes que son personas no binarias? No me lo tienen que responder. Bueno, si quieren dejarlo en los comentarios, pero les dejo esa pregunta nomás para que vean lo complejo que es el tema de género, porque aún una persona cisgénero capaz y no lo puede responder. Si tienen una respuesta para eso y son cisgénero, entonces les hago la siguiente pregunta cuando decidieron que eran del género que se les asignó y que lo aceptaron no como que recuerdan? Porque yo si yo recuerdo el momento que dije claro, soy mujer y lo decidí y tengo amigos y amigas y amigas que también tienen ese recuerdo de claro, como a las 12 me cayó el 20 de yo soy niña o yo soy mujer no? Y eso lo digo porque justo esas son las pláticas que deberíamos estar teniendo, no el que cirugías te hiciste para ser mujeres de no sé si ahí está el ser mujer. Bueno, habrá que para algunas personas eso sí es el momento del lugar, pero siento que empujar esa narrativa de que mujer es aquella que se pone tacones y se maquilla. Saben? Hay algo roto en eso. Creo yo está muy bonito de observar porque es ver una persona en la adultez, aprender las reglas de la belleza patriarcal de la mujer que yo aplico mucho. Yo soy una mujer binaria, no binarista, pero del otro lado me me cae que justo por eso es que las mujeres trans somos como un escándalo para la sociedad patriarcal entre mil motivos más. Y entonces volviendo a la pregunta de los hombres trans, los hombres trans no brillan porque la sociedad quiere más hombres o gente que sea como hombres y se ve bien que todo sea de vatos. Y es muy fácil si tienes un cuerpo asignado mujer en hacer que no se testosteron, transformar, transicionar, transitar, modificar o cambiar lo que viene de la apariencia estereotípica para entrar al rol del hombre desde lo performativo y desde lo externo. Genitalmente estamos en otro nivel y entonces eso le levanta una cantidad ridícula de presión a los hombres trans y apreció entonces desde el fondo de mi corazón la existencia de los hombres trans activistas quienes sí salen a decir si soy trans y queer y de la gente no binaria activista. También que ni siquiera entra en ningún estándar de nadie, de nada como que me llega al fondo del corazón, aunque hay mucha gente que honestamente por lo menos de desapariencia no tiene que decirlo. También me rompo un poquito el corazón cuando me topo a alguien que pasa y no lo dice porque entonces como que me dice y me lo han dicho también así. O sea, si tengo una amiga que me gusta y me lo ha dicho es que está bien que tú digas que eres trans. Yo no sé qué roto que suena eso me rompo un poquito el corazón cuando no se quieren inscribir, pero en cuyo caso que no se quieran inscribir de todos modos he aprendido que igual no es culpa de ellos. Ellas y ellas es un tema de que justo el sistema está así derroto que incentiva que alguien tenga esos miedos y entonces más bien se trata del closet. Pero hey, díganme ustedes si no han visto que su jefa o su compañera de piso o alguien en su oficina se viste de modos estereotípicamente masculinos, no necesariamente porque quiera ser hombre, sino porque nos está mostrando un nuevo modo en el cual la mujer puede ser y existir y que nadie se escandalice. Y ahora imagínense si su jefe o si su compañero de piso o si alguien en su oficina, hombre cis hetero, se pusiera tacones o falda, cómo se pondría la oficina? Si de puro chance su oficina permite que los hombres vayan en tacones? Qué chido! Dejen en los comentarios donde sería el mejor lugar para trabajar. Me explico, pero suele no ser la norma y entonces da un poquito de triste ver cómo todavía hay odio para la mujer hasta en la vestimenta y hasta en el título. Hola, soy Juliana ingeniero, porque decir ingeniera ya es decir que eres menos perdón todo eso. Así que el motivo por el cual no vamos a tantos hombres trans en los medios y en los noticieros y las novelas es porque no escandaliza y eso es raro. Saben, como mujer trans digo es rarísimo. Dices Sampa Rom, por qué dices nosotres? Y si bien esto es un tema que ya había levantado en mi canal Diagnosis, todo esto del lenguaje incluyente, también quiero tener un poquito estas cosas acá, porque el lenguaje incluyente es básicamente una serie de propuestas hechas desde lo social para que el lenguaje sea incluyente y por algún motivo la gente está muy molesta, furiosa y agresiva con esto. Lo digo porque primero que todo decir nosotres es más rápido que decir nosotras y nosotros o nosotros y nosotras. Y porque también hay gente que es no binaria y ya fin se acabó y pues no pasa absolutamente nada. Y si bien yo he estado lentamente enseñándome a aplicarla y a usarla en últimas es el como hablo yo. Miren el mero hecho de que aparecen comentarios así como porque dicen nosotres me comunica todo tipo de cosas. La primera es que les saltó que yo diga nosotras. Si le ponemos más de dos dedos de frente a la cosa, queda muy evidente y muy claro que entendieron que quise decir nosotros o nosotras y dije nosotres, porque si no hubieran entendido como que también le saltaría la palabra en sí, pero no claramente lo entendieron y hay mucha gente que entonces lo vuelve burla inmediatamente. Es bien chistoso de ver porque como que sé de gente que lo quiere como adoptar, quiere hablar con el lenguaje incluyente, pero lo tiene todavía en el rubro del chiste. Entonces dice hola todos, todas, jiji, todos, todos. Y entonces justo la le salta y lo dicen con chiste porque traen todavía como una culpa de no debería decirlo, pero lo tengo que decir, pero lo dije, pero para que no piensen que soy tan como lesbiana radical, lesbo feminista, terrorista. Voy a hacer una risita todo de jiji y lo veo mucho o lo dicen como a modo de broma, un poquito como cuando en WhatsApp ponen un insulto bien rudo con alguna persona o le piden algo así. ¿Cuándo vas a entregar esa tarea? Ya la acabaste y luego le ponen un dos puntos P porque solamente el sol lo digo en broma, o sea, no estoy siendo grosera, pero pues no algo así. Siento yo que eso es parte del por qué está la risita detrás de la E, pero lo que me salta aquí no es que exista lenguaje incluyente, lo digo porque todo el mundo deforma el lenguaje por mil motivos. Primero que todo, todo el mundo hoy en día habla con inglés y español mezclado. Si viven en México, si en otros países capaz le podemos añadir más lenguajes, más idiomas y más modos raros de hablar. Seguramente ustedes tienen apodos rarísimos para ir con sus amigos y nunca les dicen su nombre o tienen palabras que se inventaron con alguien que todavía aplican. Algún modo decirle a su abuelo que venga de algún lugar que evidentemente no es el diccionario. A mi abuelo le decimos mamatas y eso pasa mucho y lo tenemos muy normalizado y ahí es hasta tierno. Gozamos el ver palabras nuevas viven en Yucatán o en Mérida a que chingón. Todas sus palabras están mezcladas con palabras de un idioma indígena, entonces hablan del touch y dicen todo tipo de cosas que te quedas con un español y pero también lo que se habla en México tampoco es español y para rematar la gente que defiende el lenguaje como debería de ser. No se percata que igual el español que se habla en Latinoamérica no es único. Miren lo que se dice en cada país para eso que sucede después de que tomas alcohol y te duele la cabeza al otro día cuando te despiertas no tiene una palabra única. Va a ver si a ver si las tengo bien en Ecuador se dice ratón, en Venezuela se dice, ah, no, perdón, en Venezuela se dice ratón, en Ecuador se dice chuchaqui, en Colombia le dicen guayabo, en México le dicen jaque cruda, cruda. Creo que en España es jaqueca y puedo seguir, no? Inodoro, retrete, pitillo, pajita, popote. Hay tantas palabras para decir la misma cosa y como que nada se escandaliza. Es más, lo vemos hasta tierno y bonito que existan palabras nuevas en los lenguajes que no tienen estas academias de la lengua para controlar lo que se dice. Porque si bien yo sé que se supone que la academia de la lengua solamente documenta lo que se dice y sugiere, si vamos a la cuenta de Twitter de la RAE en este momento nos vamos a topar con que todo el día están siendo prescriptivos. Hablas así y si no hablas así, estás hablando mal y si hablas mal ya no estás hablando español. Y entonces es como si van a hacer multarme todo el mundo deforma el lenguaje y en los países donde se permite que se deforme libremente, porque no hay academias para supervisar el que está pasando con el lenguaje. La gente se le incentiva a inventarse palabras nuevas y se celebra en Estados Unidos. Cada rato ves tú no te necesitas en el mundo angloparlante. Cada rato te topas tú con esta celebración de palabras que acaban de salir para escribir eventos nuevos. Brexit es una palabra que no existía hasta que existió el Brexit y viven de que la gente como que los levante y los acate. Y entonces pues de nuevo mucha gente dirá pues que las academias no están ahí para decir cómo se habla o no. Pero también el mero hecho de que no lo incluyen cuando son cosas del uso popular deja muy en claro que tienen una agenda. Cosas como el matrimonio igualitario, porque estamos hablando de la academia española, el matrimonio igualitario se legalizó en España y les tomó siete años. Añadirlo al diccionario siete años para decir que el matrimonio era no solamente la unión entre hombre y mujer, no? Si eso no es prescriptivo, no sé qué es y puedo seguir. También dijeron que el todes no también le dijeron que no a palabras como 20 20, porque se supone que tú tienes que decir dos mil veinte veinte. No, eso no existe y no está en el diccionario. No se debería decir así. Estás mal. Así que deja muy en duda el por qué nos importa tanto lo que dice la RAE, sobre todo en México. Pero bueno, volviendo al comentario porque dicen nosotros no yo devuelvo la pregunta. Por qué les molesta? Porque justo con el lenguaje incluyente? No, 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 no. Es que esto está muy mal, pero para todo lo demás vale gorro porque si se puede hablar pocho y si se puede hablar con palabras en maya y por qué podemos decir apodos y por qué podemos decir las cosas sin importar de su uso de acentos correcto y por qué podemos deformar lenguaje como nos dé la gana. Pero cuando se trata de incluir gente al lenguaje, ahí no. Entonces la pregunta siempre viene atada con un que es que aquí no estás haciendo nada. O sea, no vas a cambiar la sociedad solamente añadiendo él. Yo creo que sí. Honestamente yo soy fiel creyente que el decir están los ingenieros y las ingenieras. Eso de entrada ya cambia la mentalidad de muchas personas. La otra situación que me da mucha risa que suceda es cuando tienes un grupo que son nueve mujeres y un hombre y entonces siempre tiene que salir alguien. Hacer como la aclaración. No, 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 no. Dicen las reglas del español que como somos más mujeres, escuchen todos y es. Perdón, todas tenemos que hablar con la A. Entonces hola, bienvenidas todas. Ja, 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 ja. Y solo hay un vato o solo por ese güey automáticamente usan todo en masculino. Y entonces eso también habla un poquito del sesgo que hay con el género. Desde el lenguaje puedo seguir. La palabra enfermera se ata al cargo de enfermera, que así es como la acepte del diploma, porque mucha gente que defiende es que claro, yo soy Juliana ingeniero, porque mi diploma dice ingeniero, pero eso no quiere decir que yo no sea ingeniero. Es otra cosa. Y aún así los diplomas y los títulos de enfermeras dicen enfermera y entonces que él, pero no, que se supone que debería ser también enfermero, porque la O es el masculino incluyente y es de que realmente lo hacen, porque es que están diciendo que los ingenieros son hombres y que las enfermeras son mujeres. Así que miren, yo no estoy aquí para decirle a ustedes hablen con la E. Siempre no si quieren hacerlo chido. Eso es nada más un paso cortés para decirle a otras personas, sobre todo la gente no binaria que ustedes les están tomando en consideración hasta en el lenguaje. Es una muestra de elegancia. Si lo quieren ver o de inclusión, no hay muchas cosas, muchos motivos por los cuales se vale usar lenguaje incluyente. Así sea, solamente para no decir buenos días, todas, todos, todes como van hoy. Bueno, para todos, todas, todes simplemente se supone que la E incluye el masculino, el femenino y lo demás. Y el tema aquí es que hay muchas propuestas de cómo incluir a gente que usó la X. Por ejemplo, en inglés, en Estados Unidos se agarró la X. Entonces tú ya dices que es latin ex, por decir que es latino o latina. Pero también en Latinoamérica se comenzó a usar la E. En una época la gente usaba la arroba. No se me olvida que hola todos arrobas, no? Y yo creo que más bien la E se volvió lo más posicionado. Entonces, ¿por qué digo nosotres? Pues porque no se te da cuenta que acá atrás hay una bandera pansexual con mi pareja, una foto con mi pareja, mi pareja, que es una persona no binaria. Eso solito debería darte una pista, pero si no es porque estoy honestamente tratando de economizar lenguaje e incluir a todo el mundo y no debería de ser un crimen ni mal visto. Entonces, si quieren, ustedes no tienen que hablar con la E. La neta, yo no me voy a parar acá para decirle, sean incluyentes, sean formales, sean el no tanto, así como tampoco le tienen que decir, no sé, buenos días a la gente y tanto así como no tienen que provechito a nadie que está comiendo. Me explico una. O sea, no tienen que hacer nada, ni decir nada, ni cambiar nada. Pero si alguien les dice algo y ustedes igual entendieron, porque honestamente queda muy claro que si entendieron que nosotres es nosotros, nosotras y nosotres no queda muy claro. Entonces más bien solo les pido que permitan el lenguaje incluyente. No les cuesta nada y ya de por sí están permitiendo todo tipo de formaciones de lenguaje de todos. Porque si se tratara de defender el lenguaje como debería de ser, hablemos de la ortografía en tu pregunta, que no tiene puntuación correcta y evidentemente lo estás poniendo ahí porque es culturalmente aceptado burlarse de la diversidad. Y justo eso es el problema que la gente piensa que la diversidad es algo que te hace débil, que la diversidad es algo que te hace menos y que al mismo tiempo la diversidad es algo que devalúa lo tuyo. Ese es el mero motivo por el cual la gente que está en contra del matrimonio igualitario dice es que ahora todos los matrimonios van a ser gay. No, caballero, si usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con un hombre y todavía se puede casar con una mujer. Sabía, pero piensan, piensan que el que se permita que los hombres gays se casen implica que los van a obligar a ellos a casarse con hombres y el motivo por el cual piensan eso es porque están confesando que saben que están oprimiendo o maltratando o por lo menos limitando el rango de acción de la gente gay. Saben, saben que están siendo groseros y que están discriminando y saben que están excluyendo. Lo tienen muy presente y lo confiesan con su miedo de que ahora me lo van a hacer a mí. Y eso es lo que yo veo cuando me preguntan o me opinan o me dicen a mí de por qué usar lenguaje incluyente, porque sienten opresión. Hey, en mi orden de mundo con mi lenguaje incluyente, yo tengo espacio para todo lo tuyo que no usas el lenguaje incluyente y todo lo mío al tiempo en el mismo espacio, pero en el tuyo yo no quepo. Entonces el que la gente se queje de mí por usar nosotres todes amigues es más bien una real confesión de yo sé que te estoy maltratando con mis modos y pues es que así debería ser. Yo debería tener permiso para maltratarte. Así lo veo yo. Por eso uso nosotres, porque siento que hay que romper con ese esquema. Pregunta Recon Black, con una pregunta tan recurrente que bien que podría ser la misma pregunta acerca del color de mis cejas y el cabello que espero ya haya quedado medianamente expuesta. Pero esto vaya que lo veo aparecer en todo tipo de lugares y es la pregunta de por qué tienen las uñas diferentes de Ophelia? Porque hay mucho acerca de mis uñas. Veo que hay gente que dice no, es que se le caen las postizas y por eso las tiene acá. O hay gente que justo me dice esto que me dices tú que detecte una lesbiana. Es lo que te voy a decir en partes y la verdad es que me gustan mucho las uñas largas. Hay algo de el que nunca les he tenido en la vida y hasta ahora me las estoy dejando. Estas son mis uñas, no son postizas, son mis mis uñas que yo las crezco así, las hago así, las cuido mucho. También tomo con que el cabello largo estoy tomando también vitaminas de estas de crecimiento de cabello, entre las uñas crecen muy fácil, pero he aprendido yo a hacer las un. Yo me hago las uñas en casa. Yo soy mi propia manicurista también y demás. Y hace mucho, 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 mucho tiempo no voy con nadie que haga neilarte y entonces a veces hago desordenes. De nuevo, justo ahí la pregunta es Ophelia, porque tienes las uñas en una mano cortas y el tema que es que tocó guitarra y justo tocar guitarra. Tienes que hacerlo con las uñas cortitas y no simplemente no puedes. Honestamente he intentado tener las más largas como los más largo posible, pero que todavía pueda tocar y ha sido una rara discusión conmigo porque levantan un poquito este tema de la disforia y el look y son raras y hay todo tipo de raras teorías alrededor de esto. Tengo un chiste que usa mi estando que digo es que soy trans, entonces por eso uso uñas largas, pero pues también soy lesbiana o pansexual, entonces por eso uso uñas cortas al tiempo. Pero la verdad, verdad del cuento es que fue una decisión de como el manejo de mi disforia y porque también la verdad es que me gusta mucho tocar guitarra. Entonces me parece muy divertido que lo levantes. Hay mucha gente lo pregunta y mucha gente se acerca conmigo a decirme Oye, cuando quieras te arreglo tu tema de las manos o a darme tips para que me refrescan las uñas. Pero si vieran yo a veces literal de a diario me las sigo bajando cuando estoy tocando y veo que comienzo como a golpear donde no debería o no puedo apretar bien la cuerda o estas cosas y pues ha sido raro porque pues del otro lado es como que ya me acostumbré a tener mis uñas largas y entonces esto es todo un tema. En mi tiempo There'll be no one else Why I'm still In a dream Stay Kido Llevo un año de tocar guitarra y aprender a cantar y soy reggaete, novata. Pero eso es mi bonito corazón, diciéndome primero la música y después estas cosas. Pregunta Ana Erika o por qué te operaste la voz en Corea? Entonces creo que todo de nuevo hay un video entero hablando de todo esto de mi voz, porque cuando donde en mi otro canal Diagnosis es una pasadita por allá. Por si quieren ver la historia y cómo fue y estas cosas. Pero quise traer eso también acá un poquito, porque justo si bien mi voz y el cómo ha ido cambiando y me canto y estas cosas y cómo me presento con ustedes, como respiro y demás, ha sido tema. El tema de ir a hacerlo en Corea justo tampoco lo he levantado mucho, mucho, mucho. Lo primero es porque en ese entonces estoy hablando del que habrá sido hasta 2015, creo 2014. Era nueva esta cirugía, digo no era tan nueva, pero por ejemplo esta cirugía no existía por temas trans. Curiosamente esta cirugía existía para que quien tuviera algún registro al cantar lo pudiera subir por motivos que nunca he entendido muy bien. Supongo que así como hay una heteronorma y una cis norma y estándares de belleza, pues también hay estándares de belleza de la voz de la mujer estereotípica o quizás por lo menos en el pop. Entonces sé de muchas mujeres que me dicen que justo su rango de voz no es lo suficientemente alto. Está como bien visto cantar hacia arriba y como que hay algo ahí con él y subí la voz y hay algo ahí con la nota más alta que puedes dar y no sé qué. Y hasta ahorita digo dejando de lado que por mucho tiempo han aparecido una cantidad ridícula de mujeres que están en el jazz, sobre todo que tienen voces bajas y que son como yo con traltos. Pero hasta ahorita vemos en el pop a mujeres que cantan con voces bajas. Eso yo creo que también hablo un poquito acerca justo de la posición de la mujer en el pop y estoy hablando de las lanas del rey que tampoco está tan baja, pero canta abajo o de las Dua Lipas que está así que está cantando abajo. De hecho, si mal no recuerdo la historia de Dua Lipa es que le dijeron que no podía cantar y entonces fue como una así. Mírame no? Y entonces vemos cómo aparecen esas mujeres que cantan mucho más abajo y son todo un hit por eso, porque como que en la belleza de la música no se le permitía mucho esto. Todos los duetos y lo piensan, la mujer tiene que cantar acá arriba y el hombre tiene que cantar acá abajo y no al revés, no? Y entonces hay algo ahí no acerca de las normas y los estereotipos de dónde debería estar la voz en Corea, la central del K Pop. Pues resulta que esta cirugía la vendían en ese entonces como una cirugía para poder subir tu tesitura, cambiar tu registro, cantar más arriba. Si tú tienes una voz baja por X o Y motivo y quieres cantar meso soprano, puedes. Esta cirugía existe y son las cosas de la vida trans. Supongo que el otro día vi a alguien en un foro de canto decir que hago si quiero la voz más baja. Y yo pensaba pues tomarte esto, o sea, una mujer cis no puedes tomarte esto. Digo, te van a salir bellos, pero este te cambia la voz así. Y entonces ahora pues no, eso. Y he visto también a muchos hombres trans de paso documentar su bajón de voz, hombres trans que cantan o que están en las artes, contar como vía su arte el cómo justo la voz les fue cambiando y estas cosas. Y entonces sé de amigos, amigas y amigues que tanto para subirse la voz o bajarla, grabaron una mitad de un dueto para luego hacer el dueto con ellas mismas. Es muy bonito de ver, pero bueno, el punto es justo. En ese entonces solo existía en Corea. Hoy en día sé de una cantidad ridícula de lugares que hace esta cirugía. De hecho, cuando fui a hacer mi cirugía en Corea, esto no lo conté mi video. Allí en diagnosis y lo tiro acá. Pero cuando la hice, al volver, tuve todo tipo de complicaciones para entrar al país porque no podía hablar, no tenía mis documentos y me presentaba un género. O sea, en ese entonces existía el trámite para alguien como yo nacionalizada, mexicana para cambiar mi género y además entonces mi pasaporte mexicano decía un nombre, mi colombiano decía otro y venía de Corea y estaba viajando sola y no podía hablar. Entonces comprobarle al gobierno mexicano quién era yo. Todas estas cosas fue complejo y me obligaron a hablar. No podía hablar. En mi cirugía finaliza con un proceso donde te inyectan botox a los músculos literal vía la garganta. O sea, es una cosa rara de ver, es como una jeringota así toda larga y el doc tiene un como como difonito conectado y sabe como cuando golpea, donde tiene que golpear y luego y te congela, o sea, te los botoxiza. Básicamente nos puedes mover así quieras, no? Es porque no tenía músculos, los estaba formando y tomó mucho tiempo liberar eso, no? Y hacer fuerza muscular de del habla. Pero entonces llego yo acá y me obligan a hablar porque tengo. O sea, soy Ofelia Paz, no? Es muy difícil y eso me, en mi opinión, también causó un poco de daño porque fue un desgaste de la voz que no se debería haber presentado tan temprano, no? Pero capaz si no. Y como sea más bien, pasé por un alto proceso de paranoia. Me arruiné la voz y no sé qué. Entonces fui con un doctor acá, un profesional también en este tipo como de trabajo, no? Y me acuerdo que me decía así, pero con los ánimos de y que doctor fue y déjame ver y sacó mil pruebas y miró y quiso ver todos mis documentos de la clínica en Corea. Me acuerdo que estaba muy interesado porque no como que no sabía que existía ese procedimiento, no? Así de alguien me sentí yo, no como de wow, o de verdad que hice algo que era el filo de la tecnología. La verdad es que no era tan filo, solamente que no se practicaba mucho. Hoy en día, como hay más gente atrás que está saliendo del closet y que quiere buscar esa cirugía y demás etc. Entonces supongo que ya hay una demanda, lo cual hace que muchos doctores digan bueno, yo lo puedo hacer y entonces se avientan sus prácticas y ahora las están ofreciendo. En Colombia sé que hay un espacio que da resultados espectaculares. Aquí en México también me he topado con muchas personas que se han hecho la cirugía ahora y me encanta ver que esto que para mí era algo rarísimo, que tenías que hacer otro país, que ya es algo entre comillas rutinarios. Hay lugares en América, por lo menos donde consigues un doctor que lo haga y eso me llena el corazón de alegría. Pero en ese entonces digamos que igual si existieran algunos doctores que lo hicieran aquí en América, no se promocionaban para eso. Capaz si lo podían hacer, pero no lo tenían en su website o capaz si lo podían hacer y y no les interesaba. El caso es que cuando busqué mi cirugía, recuerdo que me costó encontrar lugares y fue como bueno, Corea va a ser el único lugar y tiene sus pesos, como que suena muy rockstar y se fue Corea a viajar. Y no voy a irse a un país donde tú no hablas el idioma a someterte a un proceso clínico, te van a anestesiar donde llegas y no sabes si entienden tu cuerpo y no sabes si te entienden a ti y lo que quieres, donde además son medianamente escuetos con él, o sea, como que no tuve 10 visitas con el doctor. Es como llegas y entonces hablas una cita tal, lo haz la prueba, grabas tu audio y ya mañana te operas, no? Donde luego te sueltan y te vas a un lugar que arrendaste para estar ahí una semana mientras esperas a que te recuperes y te puedas ir donde luego te tienes que montar bien para volver, donde no? Como que si lo piensan digo, es muy bonito Corea. De hecho, Seúl es espectacular, pero no es como que lo pude pasear porque estaba en cama así recuperando una anestesia sin poder hablar. Y además, en cuyo caso es que si pudiera hablar, que creen que puedo hablar yo en coreano? No, muy entretenido porque usé mi celular mucho para hablar con gente. En ese entonces Google Translate ya funcionaba chido y ya existía esta funcionalidad súper cool que yo además vi cómo se comenzó a desarrollar en el 2008, pero por accidente, donde tú le apuntas la cámara como avisos y entonces te aparece justo lo mismo que muestra la cámara, pero en inglés o en español. Y entonces esos traductores, la verdad es que fueron mi vida. Yo hablaba con la gente escribiendo cosas y darle play y que escucharan y luego ellos escribían cosas o yo les daba el teléfono para que lo abran el teléfono y me decía en español o en inglés y fue chido. Como es de la tecnología, fue muy bonito, pero obviamente las preocupaciones que yo tenía en mente es un y si no pasa mi tarjeta y si me exponen aquí, si me encuentro con alguna complicación de algo, si me enfermo de otra cosa, si me hacen algo estomacal, me explico cualquier con quién hablo, a dónde voy, estoy a miles de kilómetros de casa. La persona más cerca no hay muchas cosas raras acerca de justos de viaje a Corea. Lo haría hoy por turista feliz, pero me acuerdo de tener mucho miedo en ese entonces y además era una persona muy nueva a mi transición. Entonces tenía además como muchos miedos de la vida en general. Será que me van a discriminar por ser trans? Me explico. Será que me van a tratar lo diferente? Tantas cosas, pero pues nada, lo sobreviví y justo me parece espectacular ver que hoy en día esto se hará en muchos lugares, pero en ese entonces por qué lo hice en Corea? Es porque era donde se hacía y fue la experiencia. Fue una de esas cosas que diría. Es una de mis experiencias de la vida. Sería chido volver a Seúl. Es un lugar muy bonito y así dice Ulifante. Yo siempre he pensado que quizás si existía la posibilidad de modificar mi cariótipo a XX, mi cuerpo se feminizaría sin necesidad de TRH y Ulito. Lo que tengo que decir es desafortunadamente no. Si existiera un procedimiento para poder cambiar tu cariótipo a XX, que primero que todo, hagamos esto aquí en la mesa para analizarlo un poquito más de cerca, porque de hecho sí existen procedimientos, aunque ninguna trabajada con humanos para hacer cambios de cariótipo. Hay un experimento que se volvió medio famoso por así decirlo, que causó mucho ruido en 2009 por la doctora Charlotte Madden, que lidia con el cambio genético. Encima no recuerdo ratones modificando algo que no sé si es un grupo de genes o si es un grupo genético que incluye esto que implica el cambio del cariótipo. Pero como es una cosa que se llama Fox L2, entonces busquen con ese nombre Fox L2 o escribanme si quieren y yo luego en Twitter les paso el enlace si quieren saber más de este estudio, pero que topa justo que hay procesos para hacer que se puedan hacer cambios de cariótipo y eso despierta muchas dudas. El tema es este que si tú hicieras algunos, alguna suerte de cambio genético sobre tu cuerpo, primero que tienes que ser enterice con ese cambio, no sé todo el cuerpo y eso de por sí es tema. Como modificó todas las aulas de mi cuerpo para que el cariótipo sea diferente y de el otro lado de hacerlo. Ya tienes genitales formados y voy a asumir que eres una persona que se le asignó hombre al nacer. Estoy asumiendo, entonces no me odies si no es así y en cuyo caso con toda razón corregirme los comentarios, pero voy a asumir si no para el ejemplo. Puede no ser tu caso, pero el motivo por el cual yo por ejemplo como mujer trans tengo que bloquear testosterona es porque tengo testes que producen testosterona y entonces esas testes si pudieras solamente con los químicos de cierto modo eliminar su capacidad de producción de tal modo que ya se atrofian y ya no vuelven a hacer nada de testosterona. No necesitaría orquiectomía, pero no tengo que seguir tomando bloqueadores siempre y cuando tenga testes. Sí que se reduce la cantidad. Puede ser que con los años hay una cosa que se mandó pausa a la cual hubiera llegado a todos modos con la edad. O llegaré a donde igual dejo de producir testosterona, pero el punto es que ya los tengo hechos. Entonces más así como modificar tu cariótipo para hacer XX significa mucho más que solamente hacer un cambio, porque es algo que tiene que ser a lo largo de todo tu cuerpo. Y eso justo es parte del problema por el cual estos como procesos donde la gente bien vaquera de la genética trata de hacer cambios genéticos y hacen streams de cómo se están modificando cosas hechas con CRISPR. Pero no sé que no les funciona muy bien porque el cambio tiene que ser si no enterizo por lo menos lo suficientemente regionalizado para que afecte todas las células en ese proceso y de todos modos no elimina los órganos que ya existen. No? Entonces hay algo que hablar acerca de que es tener un cariótipo XX y que es tener un cariótipo XY. Te hago la siguiente pregunta. Cómo sabes tú que no tienes genética XX? Lo digo porque he visto historias de gente trans que se hacen prueba y resulta que son personas asignadas hombre al nacer que se masculinizaron, pero que tienen mosaicismo o que tienen cosas de la genética que son perfectamente válidas y traen una carga genética mayoritariamente XX. Tanto así como hay muchas mujeres cis, créelo o no, que tienen genética XY. Este cuento de que todos los hombres son XY y todas las mujeres son XX. Solo existe en la fantasía y se asume que es así. Pero la verdad de la verdad es que nadie se hace pruebas de cariótipo. Yo creo que hay mucha más gente intersección en el mundo de lo que pensamos y simplemente nadie se hace pruebas de cariótipo. Y si se las hace de donde levantaron tejido, porque lo que suelen hacer es solamente como a mí en la zona genital, no? Porque dicen claro, es que la expresión fenotípica de una persona que tiene genética XY implica que va a tener falo y si tiene falo, obviamente es hombre. Todos los hombres tienen falo. O sea, obviamente así es la naturalidad y así son los sexos y el dimorfismo es de no mames, doctor biólogo. Claro que no, te lo dice una mujer con pene. Entonces si tú levantas justo la genética alrededor de los genitales, realmente estás de modos escondidos diciendo es que si tiene estos genitales, es de este género. Y eso ya sabemos que es falso. Por favor, no si están viendo este canal y todavía piensan que los hombres tienen que tener los genitales y las mujeres tienen que tener otros. Quizás este canal no es para ustedes, pero el punto es que el resto de la genética, igual si pudieras hacer los cambios, qué significaría? Es que nadie ve su genética. Tú no sabes qué hay en tu genética. Qué tal que tú seas intersexual? Qué tal que tú tengas genética mezclada? Hay mujeres que tienen carga genética XJ y síndrome de Swire y son mujeres que no son trans. Me explico genética XJ, no son trans, son mujeres cisgénero. Qué? Cómo pasó eso? Nada. Google a lo síndrome de Swire. Hay gente muy famosa que se le conoce justo por ser mujeres morris o Swire. Me explico como que esto tampoco es para nada raro. Mejor dicho, si tomamos ese cuento de que la gente intersexual es algo así como el 2 por ciento de la población humana son millones, cientos de millones de personas. O sea, es como si tomaras quizás Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, y los llenarás de personas intersexuales. De hecho, está este cuento de cómo la gente intersexual es más prevalente estadísticamente hablando que la gente pelirroja, pero es que la gente pelirroja le brilla el pelirrojo. Se les ve desde lejos que son personas pelirrojas. La genética nadie la ve. Entonces yo creo que si acaso si tenemos un problema con que hay un sexismo científico detrás de este cuento del X, aquí el X y que ya si hablas con cualquier biólogo serio, lo tienen más que abandonado. O sea, cualquier biólogo que lidie con estas cosas ya como que no mames, veo yo no, pero la gente se fue con esta biología de mil ochocientos cincuenta, no sé, o mil novecientos días para no irnos tan atrás y dijo así. Claro, es que así tienes que ser. No dije absolutamente nada de eso porque lo que hicieron en ese entonces me queda claro. Fue observar que estas son todas las expresiones que hay del cuerpo humano y esas son todas las expresiones que hay de justo el cariotipo y la genética. Tienes gente XX, tienes gente XY, tienes gente XX, tienes gente XY y puedo seguir y de paso tienes gente XY que son mujeres y tienes gente XX que son hombres. Y lo que dijeron no, 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 Un momento los que tienen estos genitales son mujeres, los que tienen genitales son hombres y todos los demás. Doctor, ya sácalos. Esos son deformes, no? Y entonces se queda claro que tenían a una como agenda normalizadora y que le respondía a esta lección de la iglesia de que estamos aquí solamente para procrear. Entonces si tú como biólogo estás buscando los modos en los que el ser humano puede procrear, pues te vas a aferrar a eso. Pero aún así esa visión todavía es miope. A ver, yo soy una mujer trans. Si tuviera a un novio trans, este pues bien que podemos ser pareja y mi novio se embaraza o mi esposo se embaraza y mi esposo da a luz y el padre es quien gesta y no pasa absolutamente nada. Y eso estoy hablando. Pues no sé, es algo que ha sucedido muchas veces y todavía ni siquiera he entrado al cuento de la gente no binaria. Así que volviendo a tu pregunta o a tu comentario acerca de cómo si tuvieras cariotipo XX no tendrías que pasar por TRH. Digamos que mágicamente logras reemplazar todo y estás en una etapa tal que todavía alcanzas a desarrollar genitales con esa carga genética y con esa forma que esos genitales entonces son los genitales que te hacen tu proceso de hormonización. Básicamente lo único que estás haciendo es que le estás dando a tu cuerpo el control de la TRH. O sea, vas a tener genitales que generen las hormonas que sean tu TRH y te digo algo. Tú crees que la TRH se inventó para que la gente pueda transicionar? Honestamente, tú crees que la TRH fue algo que un doctor muy benevolente dijo sabes que esta gente quiere feminizar su cuerpo porque se les asignó hombre al nacer y realmente son mujeres. Deberíamos de ofrecerles un no, obviamente no. El proceso de reemplazo hormonal de hecho se inventó y se trabajó y se puso ahí y se vende mayoritariamente para mujeres cisgénero. El mío y también para hombres que también necesiten un tema de procesos hormonales. Lo que hacen los hombres trans es tan cercano al doping deportivo que da un poquito de miedo ver los documentales del doping deportivo y ver cómo su proceso es una TRH de hombres trans. Y yo veo como muchas mujeres menopáusicas pasan por TRH como yo y tienen los mismos achaques y problemas y temas y discusiones y vas a los foros y hablan de las mismas cosas que las mujeres trans en lo cual supongo que quiere decir que las mujeres trans somos mujeres menopáusicas jóvenes y los hombres trans son atletas deportivos jóvenes. No sé, pero el punto es ese en la TRH igual existe para la gente cis, lo cual quiere decir que si tú mágicamente logras cambiar tu genética, es altamente probable que igual tengas que hacerte RH porque por X o Y motivo. Perdón el chiste, pero por X o Y motivo a lo mejor a lo mejor no eres una persona regular o a lo mejor eres una persona que no se quistes ovario policístico. Todas estas cosas. Así que te invito a que consideres que si no te has hecho un cariótipo, tú una prueba de cariótipo no asumas que tu cariótipo es X y si es que eso es lo que crees que tienes y que considera que existe esta cosa que se llama el mosaicismo. Entonces puede ser X en los brazos, X, X en las piernas y eso es posible y sucede o que consideres que la gente que tú crees que es X, X no es X, X y búscate justo síndrome de Morris. Síndrome de Swire. Hace nada pareció el caso de una persona que trae una carga genética de según como lo reportan los medios del 95 por ciento de X y entiéndase como lo publicaron los medios. Es persona con genética de hombre dio a luz y es de pues eso que lo que están diciendo es que una mujer ya luz no explicó es la noticia. Una mujer que tiene una genética que se supone que las mujeres tienen que tener según quién, según quién las mujeres tienen que ser de esta forma de genética, no? Y según quién los hombres tienen que regresar a la carga genética? Y por qué? No? Sabiendo además que hoy en día tenemos tantas, tantas tecnologías para esto de el gestar, que yo creo que somos dentro de todo y toda una sociedad post genética. Y entonces en la sociedad post genética, tu preocupación quizás no debería ser por tu caretipo, pero si te preocupa tanto me gustaría nomás invitarte porque estoy asumiendo que no lo has hecho, que es altamente probable niño, niño, pero me gustaría invitarte a que consideres que si tú no has visto tu genética, tú no sabes si tienes genética X, ya y eso igual y vale la pena. No sé considerar el entonces qué importa la genética si nadie la ve, pero ni siquiera tu doctor al asignarte tu género, vio tu genética. Charlotte Madden en el Bionews edición 538 que se publicó eso del 2009. Ahí está el experimento que topó como hacer un cambio de cariótipo en ratones y que deja la duda de él. Por qué no se persiguió esto para seres humanos? No es porque tan poquito nos importa que honestamente yo creo que esto no tiene aplicación alguna en seres humanos como que siento que lo lo levantas aquí y luego es un y para qué? Bueno, se me ocurren muy, muy, muy poquitos casos o aplicaciones para el que tú le puedas cambiar el cariótipo a los seres humanos y para que lo tengas que investigar también. Honestamente, a menos que sea un tema de que decidas transicionar a un bebé desde que no han nacido, que me parece muy cruel. Yo creo que igual no se debería o se puede hacer. No sé, en fin, el caso es muy poquitas aplicaciones. Buscan el estudio y dejo todo eso. Eso es todo por este video. Gracias por estar hasta acá. Gracias por acompañar, ver gracias por darse mis preguntas, gracias por dejarme preguntas más bien. Gracias por ser parte de Roja. Gracias por acompañarme en mis videos. Yo trato de publicar lo que más pueda publicar y sus preguntas me alimentan, me obligan a mí a sentarme un rato a pensar el ok. Esto vale la pena platicar. Aprovecho también les dejo la pregunta a ustedes para los valientes que llegan hasta el final del video y lo ven hasta el cierre, porque yo sé que no todo el mundo lo ve y eso es normal, pero me gustaría dejarles ahí. Les gusta que levanten de a cinco preguntas a veces como que pienso que son demasiadas y los videos son muy largos. Pero hay gente que me dice wey, te dejo de fondo y ya vaya. Entonces si ustedes llegaron hasta acá, de por si ya hay un sesgo, no porque quiere decir que se chutaron todo el video, pero si llegaron hasta acá les dejo ahí la pregunta de preferirían que respondan menos preguntas y más videos por consecuencia o preferirían que lo haga así como lo estoy haciendo. Y no sé, como siempre, déjenme comentarios, cariño y amor, les amo y recuerden que compartir este video ayuda a que Roja lo vean más personas y que más gente se entere de que esto está sucediendo. Si no, aquí voy a estar de todos modos en el like de mi cariño si esas cosas si quieren, si no, con que lo hayan visto eso a mí me llega al fondo de mi corazón roja. Forever. En fin, que dije bye rojanda forever.